En Jalisco, los deudores alimentarios, abusadores y acosadores con sentencia condenatoria no podrán aspirar a ocupar un cargo político en las próximas elecciones. La diputada panista Mirele Montes Agredano argumentó que la reforma a la Ley 3 de 3 contra violencia aplica para los aspirantes a gobernadores, presidentes municipales y legisladores. Fue una reforma que se estuvo trabajando desde hace más de un año de manera en conjunta con mi queridísima Lolis. Ella presentó su iniciativa, yo presenté mi iniciativa y justo la semana pasada, el jueves para ser exactos, ya se publicó en el periódico del Estado de Jalisco. ¿Qué nos va a dar esta gran reforma? Nos va a dar en un primer momento tranquilidad a las mujeres porque en la política las mujeres somos más violentadas. A nivel federal esta ley es transversal y aplica para que ningún servidor público en el Poder Ejecutivo o Judicial pueda ocupar un cargo. Sin embargo, queda pendiente asegurar que ningún funcionario público con denuncia por acoso, hostigamiento y adeudo alimentario, y no solamente con sentencia condenatoria, ocupe un cargo público. Tal es el caso en Jalisco, en donde el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio, fue denunciado por acoso sexual en 2021. El exmagistrado ya, pues bueno, en este momento sí tiene ya una sentencia condenatoria porque inclusive fue desaforado por el Congreso del Estado el año pasado. Él no podría ocupar ningún cargo público y el tema de Marco Valerio, bueno, tendría que seguir su proceso ante la justicia. La diputada Mirele argumentó que lo oportuno cuando se hace una reforma constitucional es generar un primer momento, en este caso bloquear a los servidores públicos que tienen sentencia condenatoria y después siguen las reformas legales, para cerrar más candados como es el caso de los funcionarios con denuncia. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.